Amigos, iniciamos este bloque con una cobertura desde el interior del país. Conectamos a la provincia de Asua con nuestro representante Juan Luis Vargas. Juan Liz, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un hombre recibe atenciones médicas en el Hospital Regional Taiwán, luego que supuestamente recibió golpes de miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de NCD, cuando fue allanado. Yo quiero que me digan, ¿cómo un fiscal hace un allanamiento y cómo el fiscal acepta que en el allanamiento le den golpe? ¿Cómo él acepta eso, le den golpe y le pongan droga? ¿En el fiscal? El fiscal se llama Enrique Jiménez de los Ovillos. Según la nota de la entidad, a Ron y Ramírez se le ocuparon supuesta cocaína, marihuana, entre otros utensilios a lo que asegura es falso. Yo no brego con eso, yo no brego con eso, ellos saben aquí quiénes y quiénes bregan con eso, ellos saben porque yo coge su dinero, ellos saben. Ahora, que me posen a mí, que me posen, que me monten en la guagua y va a apostar en menos de 10 minutos, en menos de 10 minutos, ahora me meto, andamos todos. Y quiero que las que sepan que mi hijo no puede, no puede morir, porque la policía se lo va a comer de golpe y golpe hasta la última hora, a lámpara. Mientras, la DNCD, mediante notas, explica que es reincidente en el porte y ventas de sustancias controladas, que mediante servicios de inteligencia ha sido apresado. Es toda la información que tengo desde ASWA. Ahora paso con nuestro compañero Gilberto Mateo en la provincia de San Juan. Gracias, buenas tardes. En relación al tema de que la magistrada Miriam Germán decidió conocer de manera directa el expediente que involucra varios casos de corrupción en el país, abogados litigantes de esta provincia tienen opiniones encontradas en torno a esta decisión. Yo en realidad lo veo un poco contraproducente, que la magistrada titular, la Procuradora General de la República, asuma un proceso que de cierto modo no tiene conocimiento. Y ahí se ve un punto realmente que hay una prediposición. Por ahí ella entiende que ella llevándoselo para allá, le puede dar seguimiento más rápido, por eso ella se lo lleva. Yo entiendo que es correcto que se lo lleve. En un momento donde el pueblo está exclamando justicia y tiene sed de justicia, y por ellos se hace necesario que todo aquel que violó la ley como norma jurídica establecida, tiene que ir a la acción de la justicia. Según los abogados litigantes, aunque es una facultad que tiene la magistrada de tomar acción en torno a estos expedientes, pudiera interpretarse como una forma de que los mismos tengan mayor garantía jurídica en sus manos. De mi parte es la información que tengo por el momento. Ahora regreso a Neiva. Allá se encuentra Faustino Reyes, que tiene más informaciones. Adelante. Muchísimas gracias. El director de la unidad técnica ejecutora de los proyectos agroforestales, Elifer Uerasme, informó que hará un levantamiento en todas las iniciativas que se desarrollan en el país. A lo interno de la institución y luego un levantamiento en cada uno de los proyectos a nivel nacional que están emanados de esa dirección. El funcionario inició en la provincia de Bauruco un recorrido a fin de constatar la realidad de todos los proyectos que se ejecutan en el país y escuchar a los comunitarios. Pero en la mayoría de las fincas se ha muerto el café principalmente en las zonas más calientes. Confío en Dios y confío en Luis Adinader, que va a transformar a República Dominicana. Llega el momento que vuelve la depredación otra vez de nuevo. Entonces queremos que nos reforesten las cuencas de los ríos. El director de Uterda se trasladó a la provincia de Independencia, donde se sumó al recorrido el nuevo director del Instituto de Desarrollo del Suroeste, Franke Erasme. Decidí visitar el proyecto de Bauruco e Independencia por un compromiso que me impacta mi directo con esta provincia. Yo me quedo aquí. Yo tengo 70 o 80 tareas de café sembrada del año pasado. El enfermo Erasme prometió llevar a las instituciones correspondientes los reclamos escuchados que van más allá de sus atribuciones. Es todo lo que tenemos desde la provincia de Bauruco. Ahora damos paso a Higüey. Adelante de Yanira Carpio y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. La asociación de camarógrafos, reporteros y control máster de la provincia de Alta Gracia denunciaron que desaprehensivos están falsificando carnet de prensa para andar en horario de toque de queda y pidieron a las autoridades tomar carta en el asunto. Están facilitándole carnet a personas que no tienen que ver nada con medios de comunicación. También van a correr la misma consecuencia porque todo lo que estamos aquí producimos programa y podemos darle carnet a personas, pero que trabajen en los medios, que sean reporteros, no un tipo que tú no sabes la procedencia y anden en la calle en las mismas condiciones que nosotros. Entonces vuelvo y repito, le hacemos el llamado a las autoridades, al coronel, el coronel abra los ojos. Los integrantes de la asociación indicaron que habrá sanciones drásticas tanto para las empresas que imprimen el documento como para los que están usurpando funciones. Si usted no lleva una carta de un productor de un canal autorizada, sellada, por favor, aténganse a no facilitarle este tipo de carnet porque de verdad que no están invadiendo. Y un llamado muy especial, como decía Orlando, a las imprentas. Aquellas imprentas que se presten para eso tendrán sus consecuencias penales en los tribunales de la República a partir de este momento. Es toda la información que tengo desde Higüey, provincia de Alta Gracia. Ahora doy paso a mi compañero Argelis Reyes, que se encuentre en Atomayor. Buenas tardes, Argelis. Adelante. Así es, Teyadira. Muchas gracias. Buenas tardes. Me encuentro en esta provincia, Atomayor. Y te cuento que el ayuntamiento del municipio Sabana de la Mar, junto a la Liga Municipal, realizan un programa de desinfectación y limpieza para de esta forma frenar el crecimiento del COVID-19, ya que en este municipio hay más de 10 casos confirmados. Bueno, estamos aquí dando la bienvenida a este equipo de fumigación que ha venido aquí, de desinfección, con relación a lo que es la posible contaminación del COVID-19. Muy agradecido de la Liga Municipal que manda a este personal a desarrollar este trabajo aquí en esta comunidad. Es necesaria porque ahí se están matando los COVID-19. Por esta pandemia, muchos mosquitos que hay, le damos la gracia. Visitando los víctimas vulnerables, el área comercial, desinfectando también el mercado y toda la oficina pública y parte del sector productivo de esta comunidad. Estamos aquí apoyando esta labor por disposición de nuestro alcalde, de la ingeniería Samuel Cavera, apoyando aquí al general Alejandro, el general es hermano de la Liga, lo cual le está contribuyendo a evitar el COVID, la propagación del Estado de la Liga. Hasta el momento, en el municipio de Sabana de la Mar, 14 casos fueron confirmados y una persona falleció del COVID-19. Por tal razón, ambas instituciones están aunando esfuerzo para frenar el crecimiento del coronavirus en dicho municipio. En cámara, Luis Carlos Carrasco, de mi parte es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias Argelis y a nuestros demás corresponsales por estas informaciones.